Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados del comercio legal de madera en Guatemala. Y cómo se hacen productos tan bellos como esto para Guatemala y para exportación. Este sábado en horario estelar a las 8 al punto de la noche, solo por Guatevisión.